Marbella accederá desde esta medianoche al nivel cero de alerta contra el coronavirus. Es un paso más, casi el último y desde luego uno decisivo, para recuperar de manera casi completa la normalidad anterior a la pandemia. Hay que seguir llevando mascarilla y respetando la distancia de seguridad. Pero desde mañana horarios y aforos dejan de estar limitados. Marbella no ha dejado de contar con algún tipo de restricción desde octubre de 2020, hace ya prácticamente un año. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se esperaba y por fin mañana será una realidad. Siempre es un buen momento para esto. Quizá este momento, el de estos días, es todavía mejor, con la Feria de San Pedro Alcántara a la vuelta de la esquina. Hoy se ha presentado el programa. Este viernes comienzan las fiestas en honor a San Pedro de Alcántara, que concluirán el martes día 19, día del patrón sanpedreño. Las atracciones en la zona del cielo permanecerán abiertas hasta el domingo, día 24. Se pretende reavivar el centro del núcleo urbano con actuaciones musicales involucrando al tejido comercial. Queremos una feria cargada de alegría, de jolgorio, de fiestas. Donde realmente nos animemos y que puedan venir nuestros familiares, nuestros amigos, gente no solo de San Pedro, sino de toda la provincia. Porque hay que recordar que somos una de las pocas ferias que se van a celebrar en la provincia de Málaga y, por tanto, hay muchas ganas de feria. Y el PSOE ha criticado que el equipo de gobierno haya elegido partidas sociales o de formación para afrontar los 4,4 millones de euros en sentencias judiciales de personal que deben pagar. El viernes tendremos pleno extraordinario. Será con una modificación presupuestaria que los socialistas consideran el resultado de una mala previsión. Lo que criticamos principalmente, y no podemos compartir, es la falta de previsión, que en este caso no solamente ha sido una falta de previsión, sino la trampa a las cuentas que continuamente nos tiene acostumbrados la señora Muñoz y este equipo de gobierno del Partido Popular. La Guardia Civil celebró en nuestra ciudad su patrona, un tradicional acto de agradecimiento y puesta en valor, que contó con la participación de familiares, de autoridades y de representantes de otros cuerpos de seguridad, además de entidades religiosas. La jornada incluyó entrega de condecoraciones, una misa y una ofrenda floral en el Parque de la Alameda. La Virgen del Pilar, como patrona de la Guardia Civil, lleva más de 100 años velando por todos y cada uno de los miembros de la Benemérita. Más de un siglo lleno de cambios, en lo que la Guardia Civil ha sabido adaptarse a la evolución de la sociedad, a las demandas que ésta plantea, dando respuesta a los problemas que se plantean, por novedosos que sean. Nuestra institución es depositaria de grandes tradiciones, defensora de valores éticos y morales que siguen vigentes desde su creación, en 1844. Y en deportes, el derbi local de fútbol cayó del lado del San Pedro en su regreso a la tercera división frente a un Marbella que encadena una mala racha de resultados. Victoria 1-0 gracias al tanto de Aijón desde el punto de penalti, aunque previamente los sanpedreños fallaron otra pena máxima en una gran intervención del portero Marbelli. Un triunfo que certifica que los rojinegros son intratables en su estadio, con tres triunfos frente a un Marbella que transmite mucha incertidumbre. Marbella se olvida desde esta medianoche de las restricciones horarias en sus negocios. La tasa de incidencia sigue cayendo en picado. La de hoy, por ejemplo, es la más baja en 13 meses y medio. Y eso posibilita reducir esas restricciones. El Distrito Sanitario Costa del Sol definitivamente pasa a nivel cero. Hace prácticamente un año, a finales de octubre de 2020, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparecía para anunciar restricciones en toda la comunidad, que desde entonces han ido variando en función del estado de la pandemia, pero que más o menos intensas se han mantenido en todo momento. Ahora, tres olas más tarde, y con el proceso de vacunación muy avanzado, por fin los datos de incidencia remiten de manera continuada y aparentemente fluida. La apertura, que ha sido progresiva, será desde esta medianoche prácticamente definitiva también en el Distrito Sanitario Costa del Sol. Pese a que el distrito todavía no se encuentra en riesgo bajo, es decir, por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, sí que es cierto que lo roza. Hoy está en apenas 54 y la situación hospitalaria ha mejorado mucho en las últimas semanas. Esto ha permitido que todo el distrito con Marbella a la cabeza acceda, por fin, al nivel cero de alerta. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Si bien es cierto que se debe seguir usando la mascarilla en interiores y cuando no sea posible guardar la distancia de seguridad, desde este jueves las limitaciones de horarios y aforos decaen. Bares, restaurantes y comercios podrán abrir tanto como les permita la normativa municipal. Lo mismo sucede con el aforo, aunque se debe vigilar que se mantenga la mayor distancia interpersonal posible. Los espacios cerrados tendrán que ser ventilados y las precauciones mínimas se mantienen, pero estas medidas suponen un balón de oxígeno para muchos sectores, como el ocio nocturno, más aún teniendo en cuenta que, pese a que las fechas son ya avanzadas, los niveles de ocupación siguen siendo buenos. La mejora global de la situación es obvia. De los 34 distritos sanitarios que componen Andalucía, solo dos, ambos en la provincia de Almería, se mantienen en nivel 1. El resto disfruta ya de esta nueva normalidad. En dos días, desde el pasado lunes, la incidencia de la pandemia en la ciudad ha perdido más de 14 puntos y se sitúa más cerca de quedarse en ese límite que determina el riesgo bajo. En concreto, este miércoles se sitúa en 60 casos por 100.000 habitantes. En las últimas 48 horas se han notificado 15 nuevos positivos y hasta 38 personas más recuperadas. Esa es la cara de los datos de esta jornada. La cruz es que sumamos un nuevo fallecimiento. Especialmente significativo es el número de casos activos, que se sitúa en 286. Y un detalle importante, Marbella llega hoy al 70% de su población ya completamente vacunada. La ciudad va a estrenar ese nivel cero de alerta con alegría. Llega la Feria de San Pedro. Ya les hemos contado estos días que no será como en ediciones anteriores, pero al menos será. Los actos preparados comienzan este mismo viernes y se han presentado esta mañana. Una feria distinta por el formato, pero que va a permitir la diversión de los sanpedreños y los visitantes en esta nueva normalidad frente al coronavirus. Así ha presentado este miércoles Javier García el programa de las fiestas en honor de San Pedro de Alcántara. El teniente alcalde sanpedreño ha explicado que la feria va a girar en torno a tres ejes. Por un lado, que la vida volviese al centro de San Pedro, que volviese a los negocios, a las empresas de restauración, bares, cafeterías, restaurantes, porque después de todos estos meses que lo han pasado muy mal económicamente, pues pudiese revertir parte de esas pérdidas con un volumen de venta superior y sobre todo con el hecho de llenar nuestras calles de San Pedro de vida. Las actuaciones musicales están permitidas en los locales hasta las 10 de la noche y en el exterior hasta las 8 y media de la tarde desde las 4. Pues vamos a contar desde el día 15 de octubre hasta el 24 con una zona de atracciones, una zona de atracciones que se va a ubicar en la zona del cielo de San Pedro de Alcántara y que va a tener, a diferencia de este verano, una zona para atracciones para público infantil fundamentalmente y después, lógicamente, tenemos que dar respuesta al público juvenil, a los adolescentes. Habrá unos aparcamientos anexos y la zona estará abierta entre las 4 de la tarde y la medianoche respetando todas las medidas pertinentes contra el coronavirus. Otro elemento fundamental de la feria será la música en vivo. Se van a enclavar en dos puntos fundamentales. Uno, el bulevar, actuaciones donde se ha primado fundamentalmente a artistas locales, porque también los artistas locales han sufrido durante esta pandemia el hecho de que disminuyesen las actividades a realizar y los conciertos. Y por otra parte, también pensando en los grupos de bailes, en las academias que existen en nuestra ciudad, que se realizará en la plaza de la iglesia, por lo cual se han habilitado las correspondientes carpas. La seguridad y el respeto de la convivencia se tendrá muy en cuenta durante una feria que comenzará este viernes y concluirá el martes, Día del Patrón, cuando tendrá lugar una procesión más reducida que en años anteriores. Las atracciones sí permanecerán en el cielo sanpedreño hasta el domingo 24. El día 20 será el de precio reducido y los días 20 y 21, entre las 5 y las 7 de la tarde, no habrá música ni sonido ambiente para que los pequeños con autismo puedan disfrutarlas. Los hoteles de la ciudad han rozado el lleno en este puente de la hispanidad, con picos de ocupación de hasta el 95% en establecimientos de cinco estrellas. Unas cifras de la Delegación de Turismo que la alcaldesa en una nota de prensa ha valorado de forma muy positiva, lo ha hecho destacando que, aunque el verano ha acabado, la ciudad sigue prolongando esa temporada alta, situándose en una situación privilegiada de cara a la recuperación del turismo mundial. Los registros son similares a los de 2019, antes de la pandemia, e incluso mejores que los de 2018, y duplican las cifras de algunos segmentos en 2020. Otro dato, AECOS, la patronal hotelera, ha cifrado la ocupación en la provincia en un 82%. Pese a que no ofrece datos desglosados por municipios, sí que reconoce que esa cifra está seis puntos por encima de sus propias previsiones iniciales. Y el viernes tendremos pleno extraordinario. El equipo de gobierno llevará una modificación presupuestaria de casi 4,4 millones de euros. Es necesaria para afrontar sentencias judiciales de personal, pero el PSOE ha criticado hoy la falta de previsión, dice, del Ejecutivo Popular y las partidas a las que afectará ese cambio. El PSOE considera que es la mala gestión del equipo de gobierno y su falta de previsión la que ha motivado que sea necesaria una modificación presupuestaria de casi 4,4 millones de euros, que se aprobará en pleno el viernes para afrontar sentencias judiciales de trabajadores que fueron contratados para planes específicos y que ahora tendrán que ser incorporados al ayuntamiento. El portavoz socialista José Bernal ha insistido en que se podía haber contemplado ya en la elaboración de los presupuestos de este 2021. Más de 100 sentencias son del año 18, del año 19 y algunas del año 20. Es decir, el año pasado, cuando estaban elaborando los presupuestos, sabían que tenían que pagar este dinero. Sabían que tenían que incorporar en el Ayuntamiento de Marbella un número importante de trabajadores y trabajadoras. Los socialistas han criticado además las partidas que ha elegido el equipo de gobierno para esta modificación presupuestaria. De lo más sensible, de los cursos de formación, de dinero de sentencias y, en este caso, pues dinero para algo tan sensible, para algo tan necesario, para algo tan de corazón como son las ayudas de emergencia. Hay mucho más dinero de políticas sociales. Dentro de la partida de políticas sociales van más de 300.000 euros para pagar esto. Para el PSOE, la opción mejor pasaría por utilizar el dinero de la privatización de los servicios para hacer frente a esta partida de personal, que ya se prolongará en próximos presupuestos. La hermandad de la Virgen del Carmen, de la mano del Ayuntamiento de Marbella, ha puesto en marcha el proceso oficial para conseguir la coronación de la imagen de la Virgen, que hay que recordar que es patrona de la ciudad. El proceso podría alargarse entre dos y cuatro años. La coronación de la Virgen del Carmen, patrona de Marbella, es un anhelo que tiene la hermandad desde hace tiempo y que ahora puede empezar a estar más cerca. Se va a solicitar al obispado después del Día de Todos los Santos del 1 de noviembre. En esta petición se incluye un dosier y los apoyos, como el que han recibido de forma oficial por parte del Ayuntamiento. Porque es verdad, ya llevamos dos años sin poder salir a la calle, sin poder hacer verbenas y eso quiera que no, pues se recauda dinero. Llevamos dos años sin poder hacer nada y claro, y se necesita mucha ayuda, mucha ayuda, pero lo intentaremos y lo conseguiremos seguro. La alcaldesa hizo entrega de una carta para apoyar esta iniciativa y tuvo palabras de recuerdo para la figura de Manuel Aro, que impulsó el que la Virgen fuera patrona de la ciudad y ahora su coronación. Lo impulsó, hicimos entre todos posible que fuera nuestra patrona y ahora ese reconocimiento yo creo que además ha avalado y apoyado por la ciudadanía, por las instituciones y estoy convencida de que, bueno, sobre todo teniendo el apoyo y en este caso además yo creo que el ánimo y la cercanía de una persona como nuestro pater, como don José, eso hace que tengamos la posibilidad de verlo posible. Algo que en un momento se vio que era muy complicado de obtener, yo creo que él lo hace todo muy fácil. Precisamente en la imagen Mariana saldrá a las calles de forma extraordinaria el próximo 1 de noviembre, después de dos años sin hacerlo, tras la misa de las 8 de la mañana en un rosario vespertino de difuntos. Faltan un par de semanas para la conmemoración de Halloween. Es una fecha que en los últimos años ha cogido mucha fuerza en el municipio, de tal manera que es habitual encontrar aglomeraciones en las calles ese día. Con toda la prudencia por la situación sanitaria, la delegación de fiestas ha presentado hoy las actividades que tendrán lugar en el arroyo de la represa. Este 31 de octubre la ciudad recupera la celebración de una fiesta que cada vez cuenta con más seguidores. Un Halloween terroríficamente divertido es lo que la delegación de fiestas ha preparado en el Parque de la Represa. Un espacio que albergará espectáculos, atracciones gratuitas como la Mansión del Pánico, el Laser Combat, el Cementerio Viviente o el Laberinto del Minotauro y muchas más sorpresas para disfrutar en familia. Nosotros hemos intentado que haya actividades para todas las edades. Empezaremos con distintas zonas de atracciones, desde el Killer Circus, caminante, un autobús fantasma, el gran y típico pasaje del terror. Habrá dos, donde uno sea para más adultos, otro sea para niños más pequeños. El Parque Embrujado contará con dos accesos, uno por Calzados Millán y otro por la Policía Nacional. Para evitar aglomeraciones y adaptar los espectáculos a cada edad, se han establecido varias franjas horarias de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde para los más pequeños, de 4 a 7 y media de la tarde y de 8 a 11 de la noche para adolescentes y adultos. Habrá una zona dedicada a lo que es animación al público. Haremos varios pasacalles por el centro, casco antiguo, muchas zonas, cada una donde tienen su academia. Haremos pasacalle hasta llegar al parque, pues para que ese ambiente que siempre se ha creado en el exterior, como era casco antiguo, no se pierda. De esta manera el ambiente y la música también llegarán al centro de la ciudad. Este lunes 18 de octubre se abre el plazo para solicitar cita en los teléfonos de la delegación de fiestas. Para todos, ahí va la invitación. Os invitamos a todos que vengáis a pasarlo súper bien, terroríficamente divertidos los shows que vamos a preparar, así que invitados estáis. Los amantes del blues y de la música afroamericana están de enhorabuena. Marbella va a acoger el Malacca Fest. Es un festival que también tendrá sede en Torrox y en Málaga. Una cita musical para apuntar en la agenda el próximo viernes. Estos son los detalles. Malacca Fest, festival internacional de blues y músicas afroamericanas, llega a nuestra ciudad a una de las tres sedes del evento que se celebra durante todo el próximo fin de semana en Marbella, Torrox y Málaga. Será a las 8 de la tarde de este viernes en el Teatro Ciudad de Marbella. El blues es una música internacional con un público. Observamos en Málaga el año pasado un concierto en el que tuvimos mucho público extranjero residente y mucho venía de esta zona. Entonces consideramos que Marbella y la acogida la verdad que ha sido genial por parte del ayuntamiento. En la colaboración a la primera dijeron que sí y nada, aquí estamos. Un cartel con tres nombres muy atractivos y apoyando a la escena local, como el rondeño afincado en nuestra ciudad a Hot Nashua, una de las figuras más importantes del género en nuestro país. Actuará Coco Yings, más dos bandas locales, una concretamente de aquí, de Marbella, que hemos querido que participen las bandas locales y hacer un poco también de cantera en este sentido. En Marbella, tocará a Hot Nashua, que aquí se encuentra con nosotros, que es residente aquí en Marbella. Gamberri, que es una banda malagueña. Y Coco, como ya he dicho, que es americana, residente en Barcelona, como grupo nacional. Pueden adquirir gratuitamente la invitación con un máximo de cuatro por persona en la web mientrada.net. Un año más, la Guardia Civil fue la gran protagonista de los actos institucionales organizados con motivo del Día del Pilar, un cuerpo que se acerca ya a los 200 años de historia y que cuenta con una gran implantación en Marbella. 177 años han pasado desde su creación y las funciones y valores que dan sentido a la Guardia Civil siguen vigentes. Así se expuso los actos en torno a la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo. Una jornada especial, la de este martes, que comenzó con la tradicional imposición de condecoraciones. Un día de, sobre todo, agradecimientos. La Guardia Civil es un cuerpo destinado al servicio a la sociedad. Gracias a todos vosotros por devolvernos el cariño con el que cada día desarrollamos nuestro trabajo. Agradecer la colaboración que durante todo el año muestra el Ayuntamiento de Marbella y de Istán, así como a los componentes de Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, que junto con la Guardia Civil luchan día a día y con el máximo esfuerzo contra la problemática especial de esta zona. Familiares, autoridades, más representantes de otros cuerpos de seguridad y entidades religiosas participaron en un evento que contó con su particular misa. Honor, lealtad y sacrificio. Esas son las divisas. Esas son, en definitiva, el lema de la Guardia Civil. Durante más de 40 años aquí en Marbella hemos tenido prueba evidente de hasta qué punto ese compromiso de la Guardia Civil, de los de sus cuestiones personales. Antes de ir a la Iglesia de la Encarnación, la comitiva visitó el Parque de la Alameda, donde tuvo lugar una ofrenda floral junto a la agrupación de hermandades y cofradías. Protagonista fue también la barriada de Miraflores. Después de un año de ausencia por la pandemia, la Virgen del Pilar de la Capilla de Miraflores volvió a recorrer las calles del centro. Lo hizo arropada por los vecinos que no quisieron perdérselo. Iba a estrenar Nuevo Trono, pero finalmente la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel Pilar Miraflores decidió que la Virgen volviera a las calles de Marbella portada en andas por la Agrupación Musical de Marbella. La imagen presidió durante un día el altar de la Iglesia de la Encarnación, que se llenó para asistir a la misa en honor a la patrona de la hispanidad. Ya después inició su recorrido habitual luciendo un nuevo manto. Antes de tercio pelo verde con el anagrama de la asociación y estamos esperando también que nos terminen ya la corona, que llevan para dos años ya que no nos lo han terminado, porque cuando le demos el diseño final no es el que habíamos encargado. Las reinas y damas de Miraflores acompañaron a la Virgen del Pilar en este señalado día. Es algo muy especial porque es una promesa que yo estoy haciendo por mi abuelo, entonces pues aquí estoy disfrutando lo máximo que puedo por él y por mí. Y me ha gustado mucho ser la reina, mi partil me ha divertido mucho y me han dado un regalo. No ha sido posible que el barrio celebre su tradicional verbena, pero sí ha recuperado la procesión de la Virgen hasta su capilla en la calle Reino de Aragón. Es la parte del movimiento vecinal, esto no hay que olvidarlo nunca, este es el pueblo. Y el pueblo quiere realmente a su patrona, la patrona de España, estar con ella. Bueno, pues eso es un detalle fabuloso. Y que nazca de una asociación de vecinos que lleva ya muchísimos años, pues eso es muy significativo y queríamos destacarlo. La protectora Paleblas celebró este martes la tercera edición de su pasarela Canina Dog Model, uno de esos actos que el pasado ejercicio se tuvo que suspender por la pandemia y hacía falta, ya que este tipo de colectivos también ha sufrido el azote de la crisis. La pandemia nos ha hecho mucho daño a todos, pero en especial a las protectoras. Las protectoras que no tenemos ayuda, porque hay protectoras que sí que tienen, nosotros no tenemos ayuda de nadie. Nos hemos encontrado con que si tú en tu casa te va mal, ¿cómo vas a ayudar a una protectora? El número de abandonos se ha quintuplicado, no os podéis ni figurar lo que está haciendo. Y bueno, pues necesitábamos un medio para que se nos vea, para que la gente tome conciencia. Paleblas, junto a otras dos protectoras, las protectoras se afanaron en contar con una mañana divertida y lo consiguieron a juzgar por la gran cantidad de gente que se dio cita en el Parque de la Constitución. Es verdad que hacía tiempo que no se podía celebrar, se había aplazado esta pasarela el año pasado debido a la situación sanitaria y bueno, muy felices de que hoy la organización Paleblas pueda dar a conocer, en primer lugar, aquellos animales que puedan ser adoptados y también pues darle la enhorabuena por toda la labor que hacen a lo largo del año. El colectivo trajo a ocho perros susceptibles de ser adoptados. En la primera y segunda edición casi todos lo fueron y además de los espectáculos puramente caninos, también hubo gastronomía con varios puestos con comida que pretendían recaudar fondos. Paleblas atiende ahora mismo a unos 160 perros y gatos y encontró una buena respuesta por parte del público. Y nos gustan mucho los animales, entonces me parece una iniciativa buena pues para poder colaborar y ver y apoyar un poquito a estas asociaciones que hacen una gran labor. Nos gusta y bueno, por eso hemos venido también, ¿no? Un poco para apoyarlos y que sigan con lo que están haciendo que de verdad que es bonito. Un evento diferente que volvió a poner de manifiesto la solidaridad tanto de vecinos como de visitantes. Mariona Camatz fue la encargada de abrir este lunes el Festival de Violonchelo de Música Clásica que se celebrará hasta el 18 de octubre en el Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara. Serán seis actuaciones a cargo de intérpretes emergentes en solitario. Cada uno de ellos presentará una suite de violonchelo de Bach y una nueva composición para violonchelo solo, escrita por el compositor del festival, Benoit Granier. Para amenizar el recital se unirán varios intérpretes para realizar dúos, tríos y cuartetos. En esta ocasión, junto a Camatz, fue el turno de Roger Morello. Y casi dos años más tarde ya es posible volver a hacer una barbacoa en un parque público en la ciudad. La zona acotada en el Parque Vigil de Quiñones retomó este fin de semana su actividad y el próximo fin de semana lo hará la de Nahueles. Es una muestra más de relajación de las medidas sanitarias. Por el momento, la reserva se tiene que realizar en los propios parques, a diario, entre las seis y media de la tarde y las diez de la noche. Más adelante se habilitará una aplicación móvil para facilitar la gestión. Nosotros estuvimos en Vigil de Quiñones este fin de semana, donde ya desde primera hora pudimos comprobar que había ganas de recuperar algo que para muchos es una tradición, una reunión social. Realmente me avisaron de que había una barbacoa y me vine y ya incluso yo estoy avisándole a mis amigos por los grupos de WhatsApp de que ya podemos retomar esto de venir a las barbacoas. En realidad deseamos ya casi dos años, ¿no? Que estamos esperando, pues aprovechando que el cumpleaños de mi niña, pues digo, venga, aprovecha este momento y a disfrutar de la barbacoa otra vez. Un amigo se enteró y como tengo mi hijo que juega aquí, que vengo casi todos los días, me acerqué y reservé, porque nosotros antes veníamos siempre, así que fue muy fácil. El San Pedro sigue intratable en casa y el Marbella empieza a preocupar por su rendimiento tras dos derrotas consecutivas. Es el resumen del partido, del derbi que ayer tuvimos en San Pedro. Se saldó con triunfo por la mínima de los rojinegros gracias a un gol de penalti. El San Pedro salta a zona de ascenso. El San Pedro y el Marbella no se veían las caras en competición oficial desde la temporada 2013-2014 y había muchas ganas entre la afición por revivir el derbi de la ciudad. Buen ambiente en la grada y poco fútbol en el césped, eso sí, acompañada de polémica como la que ocurrió en el primer minuto en el área local por una caída de Isuardi. La primera aproximación de los sanpedreños fue a los 20 minutos con un disparo lejano de Borja, mientras que los blanquillos tuvieron una llegada con un remate desviado de Isuardi. Pasada la media hora, llegó una buena internada de Becerra, que es derribado, y el árbitro señaló penalti. La pena máxima, lanzada por Esteban, fue detenida por Lejarraga, que se estrenaba por unos problemas físicos de Santomé. Sin embargo, a los tres minutos, de nuevo un balón, toca en la mano de Pablo de Castro y de nuevo penalti. Esta vez, Aijón no falló para poner el 1-0. En la segunda parte, el Marbella intensificó su dominio, con Alberto Castro sacando un buen tiro desde la frontal, que salvó de forma espectacular a Antonio Izquierdo. Sin embargo, el equipo de Abraham García se quedó con un hombre menos por la expulsión de Pablo de Castro, que vio su segunda amarilla del encuentro. Los locales tuvieron un par de acercamientos, con un remate flojo de Álvaro y posiblemente en un contragolpe de Beas. La más clara para el empate la tuvo otro debutante, Rufino, cuyo disparo se marchó alto. Sin mucho más, se llegó al final del encuentro con la alegría en las gradas y de los jugadores del San Pedro que ponen al equipo rojo y negro en quinta posición y meten al Marbella en una crisis con dos derrotas consecutivas en el decimosegundo puesto. Esta próxima madrugada vamos a tener muchas nubes. Se mantendrán durante la mañana en el litoral y ya por la tarde volverá a asomar el sol. No se descarta alguna pequeña precipitación débil, aunque es poco probable. Las temperaturas no cambian en Marbella, con máximas en torno a los 25 grados. En el resto de la provincia, sol en el interior, aunque allí las temperaturas sí van a bajar ligeramente. Los vientos soplarán de levante. Pues es todo por ahora. Las noticias vuelven a estas pantallas mañana jueves a partir de las dos y media de la tarde. Será de la mano de Carmen Méndez. Y como siempre, siguen actualizadas las 24 horas del día a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Gracias por su atención y pasen una muy buena noche.